Ah, todavía cae Rice, Rice, Rice era, era su estreno en los Emiratos, pero qué buena barrida defensiva al final de Maripane, buen centro otra vez, remate totalmente solo, en Ketia, parte interna del zapato derecho uno a uno, lo dejaron solo, quién se durmió, quién fue el de atrás, ahorita lo vemos, en Ketia tiene su primero, uno a uno, centro preciso y precioso, y puntual a la cita en Ketia, algo que le había estado faltando al delantero de Arsenal, bueno, llega simplemente para empujar la pelota, creo que es Ben Seguir, la pelota es el imán, los distraídos en Laguna, para que no se me ofendan, aquí por una chela acá en los Emiratos, sí, 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 ojo, Fabio, nada, de primera el centro, ¡Gracias!